No dejaste aquel invierno que durmieras solo en casa y contigo me quedé Debe ser porque te quiero, he atrapado aquel momento como si fuera de ayer Tu mirada ayer, de miradas mías y la noche afuera Tu mirada ayer, de miradas mías y la noche afuera Que tenía aquel cuartito que albergaba un universo y a nosotros dos Donde me hablabas bajito y reprimías un grito presa de la excitación Y yo por la luna, doble de tu pecho y la noche afuera Y yo por la luna, doble de tu pecho y la noche afuera Traigo flores como aquellas, velas como las de entonces y un aroma marroquín Echaré el colchón al suelo y que tus labios al vuelo me lleven de nuevo allí Y yo por la luna, doble de tu pecho y la noche afuera Y la vida entera, yo me pasaría y la noche afuera Y yo por la luna, doble de tu pecho y la noche afuera Y yo por la luna, doble de tu pecho y la noche afuera Y la vida entera yo me pasaría y la noche afuera. Gracias.